¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Esto que veis aquí son las aspas del molino. Y esto que veis aquí son las aspas de Valentí. Es decir, es un poco ya la punta del iceberg de lo que había sido Valentí en un momento. La verdad es que estoy realmente... Espera, que voy a ponerme pa' aquí que se no me da el sol. Estoy realmente destrozado de ayer. Lo de ayer fue muy duro y fue precioso. Y diréis, hostia, pues si fue tan precioso, ¿por qué no has subido ni un vídeo? ¿Por qué no has colgado ni un tuit? ¿Por qué no dijiste nada en Facebook ni nada? O sea, el día de ayer, y con esto quiero hacer un súper agradecimiento de corazón, pero también una disculpa, fue la súper hostia. O sea, no había flipado tanto nunca de las muestras de cariño, agradecimiento, amor, soporte, que me encontré ayer filmando, 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 digo, filmando los centenares de libros con gente haciendo cuatro horas de cola, con una cola que daba la vuelta a la manzana o erís de limín, no pudiendo atender a todo el mundo, pero creo que casi a todo el mundo. A los que no pudiera porque no se pudo, porque no dio tiempo, os debo una y lo compensaré como pueda. Decídmelo en Twitter o perseguidme, de alguna manera lo compensaré. A toda la otra gente que sí que pude atender, hostia, ayer me disteis vida, la verdad, flipé, flipé con las historias que me contasteis, con los casos que me contasteis y con las muestras de, joder, de amor que me disteis. La verdad es que me estáis regalando una vida que no sé si merezco y que no la voy a desaprovechar, de esto podéis estar seguros. En cuanto a los agradecimientos, todo lo de ayer no habría sido posible sin Marc, sin Borja, sin Merced, que se lo curraron, vamos, increíble. Sin toda mi familia aquí, sin la paciencia de Zay, que una vez más estuvo desatendida porque no pude y lo siento mucho y lo compensaré. Bueno, en fin, y por toda la gente que vinisteis aquí, los amigos, los superamigos, los que sois casi familia y también los conocidos y los nuevos en la familia. Entonces, muchas gracias a todos, fue realmente, realmente increíble. Aquí os dejo un poco la presentación que hice de ayer, que la grabó Jaume, que es el puto amo, Jaume, muchas gracias, sin pedirlo ni nada. El tío dijo, esto lo grabamos, venga, aquí está, y si no, no habría testimonio de esto. Entonces, lo que decía la presentación de ayer es que lo que te hace grande al final no es lo que haces ni lo que dices, sino quién tienes alrededor y quién eres. Porque al final, quién eres es la gente que te rodea, que es la única cosa que puedes estar orgullosa de tener en el currículum. Y joder, tener en el currículum los que estabais ahí es la polla. Bueno, ahora va la disculpa. La disculpa es que yo soy un pájaro. Entonces, voy tan de puto culo siempre y realmente no tenemos recursos como para tener a un tío grabando, un tío montando, un tío editando tal, que todo esto lo hice yo. Entonces, cuando volví de Sables estuve a saco, a saco, a saco retocando cosas de la peli y acabé de montarlo ayer a las 3 de la madrugada, o sea, anteayer a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada todo petó al exportar. Era una última exportación donde nada tenía que fallar y falló todo. Entonces, de 3 de la madrugada, sin haber dormido desde un día y medio antes hasta las 10 de la mañana, estuve retocando y buscando soluciones que os juro que no sabía si iba a haber peli. Ayer recé como no había rezado en la vida, os lo juro, os lo juro. Entonces, eso hizo que la primera firma de libros que tenía que empezar a las 10, en lugar de a las 10, empezara a las 11 y entonces, por culpa de eso y por culpa mía de nadie más, hay gente que tuvo que esperar una hora más de lo previsto y que llegó tarde a sus trabajos o que tuvo que irse o tal. A todos vosotros, disculpas. Podría inventarme excusas, pero es que no hay excusa. Lo siento mucho, de verdad, me sabe muy mal haber fallado en esto. Espero que lo único bueno es que pueda haber aprendido algo. Había mucha gente ayer dependiendo de mí y la cagué en esto, me sabe muy mal de verdad y no volverá a pasar tu que enfuste que lo único que hay aquí es Madera. Muchas gracias. Ayer fue súper especial y todavía estoy emocionado. Entonces, gracias al Molino por dejarnos esta cosa tan chula y tan bien parida y tan mágica. Gracias al Jordi y al Teresa Carlas por ahí la degustación. Gracias a We're Is The Limit porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y gracias, yo creo que estas son las gracias que tengo que dar más, a todos vosotros que estáis alrededor, dando aliento y haciéndome grande. La verdad, muchas, muchas gracias. Por aquí arriba, no lo veo por los focos, pero ahí está mi padre, ahí están mis tíos, están mis primos. Aquí a la Marsella. Aquí a la Marsella. Un aplauso para la familia, por favor. Un aplauso. Está ahí conmigo. Bueno, un aplauso y ahí están mis tíos. En esta vida lo que haces está muy bien, lo que dices también, pero al final yo creo que lo que te hace grande es la gente que tienes alrededor. Hoy aquí está mi familia, está mi hermano, están mis tíos, está mi padre, está mi prima, está mi chica. Entonces, saber que están aquí y saber que durante toda mi vida he ido de la mano de una señora que se llamaba María Marsella, que era mi madre y que es la mejor persona que he conocido, pues creo que es la única cosa que me ha ayudado a conseguir hacer algunas de las cosas que me he propuesto. Aparte de esto, miro aquí y veo a muchos amigos y a algún cabrón que me está ocupando la oficina. Y pienso, ostia, eso es la puta madre. Moltas gracias a todos, muchas gracias a todos. Esto que vais a ver aquí hoy no sé exactamente lo que es, solo sé que es una cosa que tenía que hacer antes de morirme. Y es eso, es el camino de San Juan y es una especie de despedida. Muchas gracias por estar hoy aquí, sois la polla y sois lo que me hace grande. Muchas gracias. Y los últimos dos, pero para mí los más importantes. En primer lugar, Hugo, tío, sin conocerte de nada, lo que hiciste es por mí ayer, llevándome de una punta a la otra de la ciudad, buscar el docu, llevarlo... Ayer, literalmente, sin ti no habría habido peli, literal. Y por otro lado, pues qué tengo que decir. Mara, sin ti sí que esto no habría tenido sentido. Así que... Va por ti. Gracias. Gracias.